¿Qué onda Azules hoy en las noticias de la máquina? Carlos González ya no llegará a la máquina celeste. Así es Azules después de que se dijo que esta semana se cerraría la negociación con los tigres. Aparecer Cruz Azul nunca le ofreció nada formal y por eso no llegaría el delantero paraguayo. Pero déjame en los comentarios si te hubiera gustado que llegara Charlie González. Atlas y Cruz Azul disputarán la Supercopa de la Liga MX. Este partido se jugará en Los Ángeles a partido único, se enfrentarán los dos campeón de campeones. Será el próximo domingo 26 de junio a las 7 y media hora del centro de México. Déjanos tu pronóstico de este partido en los comentarios. La máquina sigue buscando reforzarse y estaría buscando un lateral por izquierda y tendría en la mira a Santiago Arzamendía quien milita en el Cádiz de España y estaría en platicas con la máquina para llegar. Esto lo dio a conocer el reportero Armando Melgar. Bueno azules esto sería todo por el momento, no olviden seguirnos en Instagram para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante.